Bueno, a ver, a ver, voy a... Gruyo no va a estar aquí, solo estaba ahí por la noche. Joder. Espera, estaba mirando un momento el reloj. Que es que me lo suelo quitar de la muñeca porque no agarra bien y es de metal. Y hace un ruido espantoso cuando quiero grabar y con la guilla, imagínate. ¿Dónde demonios se ha metido el grullo? Que además hace mucho que no hago su voz. ¿Dónde coño está? Déjame ver un momento. ¿Qué objetos tengo? Dios, estoy cheto. Tengo dos hadas y el reparol. Y voy a tener que malgastar un objeto de ellos. Voy a ver primero si es verdad que tengo que hacerlo. Voy a dormir por la noche, voy a hacer misiones de mierda. Esto va a ser... No, es que... Es que va a haber una parte de la historia importante que es cuando bajo a hablar con la abuela junto con misiones de mierda. Así que no sé cómo llamar a este vídeo. No sé si lo llamaré chico de los recados o cómo lo voy a llamar. Porque tiene parte de la historia de verdad. Y dejar solo la parte de la historia con lo corta que ha sido, no sé si voy a poder. Bueno, seguramente sí. Dejaré la parte de la historia. Y bueno, voy a dormir en la habitación de Grullo porque en la mía no. Está sucia. Hasta la noche. No, seguramente sí. Como había un jefe. Puede ser una parte corta pero dejaré el jefe por un lado. Y chico de los recados 3, la venganza por otra. Pero como ya lo estaréis leyendo en el título, pues estaréis diciendo gilipolleces para vosotros. Pero bueno, así... Un momento con él ya he hablado. 5, 6, 7... Mierda. Ya le di la poción. O sea, aquí no hago nada. Pero bueno, puedo ir a hablar. Puedo ver lo de los ruidos que se oyen por la noche. Que son aquí. O... Hay porcaridad que alguien me ayude. El retrete. No es que está ocupado, hijo de puta. Papel. Necesito papel. Había una misión igual o casi igual en el... Bueno, que era parte de una misión de esta típica entrega de objetos. En el Majora's Mass, me parece. Ahora lo veremos. Hasta la mañana. A ver. Y ahora que he hecho esto... Casualmente, mira, ahora me... Una conversación nueva. Qué casualidad, ¿no? Uf. Debo dar yo el primer paso a esperar a que ella venga y... Ahí va mi madre, Link. Menudo, eso es tomándote más cuidado. Yo, cuidado, ¿y qué? Anda, larga. Te no me voy a dar la lata. ¿Cuál? No tengo nada mejor que hacer. Es la última persona a la que se me ocurría pedirle consejo. Pero bueno. Ya que insistes... Es cierto que tú y yo no nos caemos muy bien, que digamos... Pero también me consta que se ha estatal a la mujer. Es que... Es que sabe escuchar. Te voy a encomendar una tarea. Toma esta carta de papel... Este papel. A cierta persona. O sea, te lo he sido así en falta. Dios mío, qué descaro, por el amor de Dios. Así de... Así papel. Se puede ser que coño hace mirando al retrete, hijo de puta. Que es mi carta. Había que ir pidiendo papel retrete. Ni se te ocurra, cabrón. He puesto todo mi corazón en las líneas que da para la casa. Se lo vamos a ver por el correo costados. Tú pensando en usarla como papel higiénico y tanto. A ver, escucha. La persona que acabo de higiénico, la gracia. La tía está acá con una especie de boina. Mira, también me lo dice. No, esa será la loca del retrete. Vaya que no. O sea, a bueno se lo acabo de dar. Lo primero que voy a hacer. A mí me gusta que me digan que no hago una cosa para que la haga. Así que es lo primero que voy a hacer. Reflejar esos auténticos sentimientos. No se te ocurra usarla como papel higiénico ni nada por el estilo, macho. O sea, me lo están diciendo más claro que el agua. No, te pires. Voy a dormir para otra cosa que no tiene nada que ver con el retrete. Vale, macho. ¿Cómo coño se puede dormir así? Así, fuá. Y ya está dormido. Tú, joder. No doy vueltas por la noche ni nada. Para que venga aquí Link y se tira la cama y ya está. Pueden haber puesto algo de paso del tiempo como en el Majora más o algo. Eso hubiera estado bien. Papel, Mastrido, papel. Sí, bueno, es que esto es una cosa de seguridad nacional. O sea, si... Por las noches. Todas las noches está cerrado el váter. Porque está la loca esta. Y no puede entrar nadie. O sea, tú estás en medio de la noche cagándote vivo. Y no puedes ir al váter. O sea, se monta una... Se monta un escándalo. Esto no puede ser. Había que solucionarlo ya. La mano esta. Que sale del retrete. Yo creo que es la misma que en el Majora más. Hace un montón que no el juego. Pero me parece que era igual la misión. Conseguirás una carta y se la dabas a lo del váter. Papel, necesito papel. Solo un poco de papel. Ah, no. Ah, jódete. Así lo mismo esta carta. Me parece una carta dígida a una persona y tal. Da igual. Si me da lo mismo lo que diga el tío ese. Pues gracias. Lo usaré con sumo cuidado. No te preguntes pa' que la quiero. Pa' que la vas a querer. Ahora. Ahora me toca a mí. Mira, suena la cadena y todo cuando te vas. Bueno, ya está. Una misión hecha. Y esta misión por cierto es de gemas de gratitud. Ahora te preguntarás. ¿Quién coño me lo va a agradecer? Si demonios. Esto no ha beneficiado a nadie. Le da papel a la mano creepy en esta que estaba ahí en el váter. Vamos a despertarnos por la mañana. Vamos a hablar. Vamos a decírselo con dos cojones a... ¿Cómo se llama? El tío este del pato negro en la cabeza. Que también tiene un pelo así... Muy bónico. Dame la rupia que se regenera. Toma. Ahí está. Ya casi tengo 100. Vamos a decírselo con dos cojones. Oye, ¿ni leíste mi carta a Graciel? No. ¿Qué carta? Yo no recuerdo ninguna carta. La loca del retrete. ¿Puede? Tal vez te creen una carta para Graciel. Las confundí. Se parecen mucho. No me descartas, coño. La culpa es tuya. Díselo tú. Me meto que los huevos. No. Ahora venga. A correr. Espérate que voy a hurgar más en la herida. Ahora por cierto el cabrón duerme en el cuarto del Gastón. O sea... Quiere escalar posiciones. Pero no sabe cómo. Ya me sale... No, es un poco tontería. No voy a hablar con él. Es que no... No, no, no gano nada. Ahora... Vale. Quiero las gemas de... ¿Cuántas gemas de gratitud tengo? 32. Y necesitaba 40... Me lo estoy inventando un poco. Pero creo que necesitaba 40 para el siguiente premio. Hasta la noche... ¡No! Bueno. Voy a dormir de la mañana hasta la mañana. Una siesta corta. He dicho derecha, mando. ¿Sabes? ¿Hasta cuándo quieres dormir? Noche. Vale. Bien. Vale. A dormir otra vez. O ha dormido un día entero o ha dormido cinco minutos. Nunca lo sabremos. Pero el tío sigue pudiendo dormir así en un momento. Imagínate que ha dormido un día entero y luego se vuelve a acostar a mediodía y también lo duerme. Ahora, mejor verá que era el cuarto de Gastón. Ahora apropiado por este. Y mira, está la mano sin cuerpo. Fantasma. Ay, no me despeines. ¿Qué mierda de frases son esas? Ahí va. Si es el que me dio la carta. A ver, te tengo todo a mi príncipe azul. Creo que ya sabes quién es, ¿no? No, la verdad es que no. Si no hubiese leído la carta. Soluces para alma me han robado el corazón. ¿Qué corazón? ¿Te has robado el corazón y el resto del cuerpo, mujer? No, no te das cuenta que eres una mano flotante. Estoy enamorada con una colegiala. ¿Y me das gemas de claritud? Supongo que la mano. Pero supuestamente las gemas de claritud te las dan personas. Si ya está muerta, no sé yo si... Si entra dentro del grupo de personas. Cinco gemas que vamos a dar a ver tú. O cinco estrellas de las del Mario. Y me faltan tres. Pero todavía hay unas cuantas que no puedo conseguir todavía en el pueblo. Acha que te tengo a mano. Ix, qué chascarrillo. Vale, vamos a ver. Estoy intentando recordar si hay alguna otra cosa que pueda hacer que me deje más de gratitud. Alguna otra misión. Pero no, porque la de Grullo ya está hecha. Hasta dentro de no sé cuántas partidas no podemos volver a hablar con él. Para volverle a dar otro... Para ver que ha mejorado y volverle a dar otro... Hasta la mañana, por favor. Volverle a dar otro... Cosa de estas de energía verde. No recuerdo cómo se llaman. Le han puesto unos nombres un poco extraños a las podiones. Y entonces... Al final casi del juego ya te da sus cinco gemas de claritud. Hay que currárselo todo el puto juego para que te las dé. Pues... Ahora me parece que ya voy a tener que hacer lo que me piden. Luego voy a tener que dar un repaso a la guía esta de las gemas de claritud. A ver qué misiones podía hacer ya. Porque creo que me estoy saltando alguna. Ups, me he cansado. Bueno, básicamente. Estas cosas. Si os dais cuenta son iguales que las que había en la mazmorra de no sé qué. En la mazmorra del desierto. Pues a la soplarle con la aspiradora. Y... Yo creo que ya. ¿No? Sí. Ya. Él se pone el solo. Vale. Y ahora pues lo tenemos que buscar en el pueblo. Fíjate. Ahí está. El otro molino. Aquí Grullo me va a decir que está entrenando muy bien. No recuerdo si había alguna otra misión. A ver. Tengo que subir ahí arriba. Mira aquí al Elvis este, manitas. Pero. Evidentemente. No puede ser tan fácil. Falta el molinillo de viento. Pero si os acordáis. Me quedé yo diciendo. ¿Qué coño es esto? En el volcán. Estaba el molinillo. Para eso fue diseñado por ponerlección al que viento sople. Así me decían. Oh. Maximizara el rendimiento. Dicen que el molinillo tenía un pequeño rotor. Un pequeño ventilador. De estos. Pero se soltó y desapareció entre las nubes. Bueno. Es una historia de daño de las peras. A ver. A ver. Agua. La cosa es que ya así se funciona desde tomar por saco. Sugiero bajar a los terres inferiores a buscarlo. ¿Sabes? Pero bueno. Porque ya sabemos dónde está. Pero si no me parece que te lo ponían en la búsqueda esta rara. Si me lo traes pues lo arreglo. Y si no. Pues no. Pero básicamente. Misión. Misión Z para hacer. Pero bueno. Básicamente. Fíjate que si. Bueno. Da igual. Penso que se cae. Bueno. Si ya me has dicho que se cae en el mar de nubes. Déjame. 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 Dorcon. El tipo de la chatarrería. Que tiene el robot este que hemos visto en el desierto a patas. Un robot volador. Que tal, tal, tal. Estamos hablando hace un montón de años. Sí, ya lo sé. Que tenemos que ir a hablar con él. Para ver si nos repara el bicho ese. Porque tiene algo que ver con las cosas. Ahora. ¿Me darás que más de gratitud por reparar el robot? El hijo de puta. Será capaz de no agradecérmelo. Espero que me lo agradezca. Porque así ya podré conseguir algo. No me acuerdo el qué. Pero algo me daba el otro. ¿Qué? ¿Tú? Chaval, ¿qué te pasa? ¿Quieres pedirme algo? Pues sí. El robot del abuelo. Así. ¿Estás dedicando tu vida a recuperarlo? A repararlo. ¿Me lo prestas? ¿Cómo que quieres usar el robot para rescatar algo que hay ojo a las nubes? Podría llevar rollo, pero me da pereza. ¿Quieres en las historias del abuelo? No, porque no. O sea. Significa mucho para mí. Aunque el robot no sirve. No funciona. Está un poco. Está unos siglos viejos. Es un hombre serbot. Tiene un aspecto espectacular. Pero no es un aparato protegido. Se transporta cualquier cosa. No sirve para nada. A ver. Es un montón de chatarra. Parece una piedra, pero bueno. Había que... O sea. Mirad la tecnología. Había que engrasarlo con un aceite que se saca de la planta. Ya está. No tiene ningún tornillo suelto. Solo hay que engrasar. Como esta que tengo aquí. Tres o cuatro que he cogido en la última morra. Pues es cierto que he cogido una flor en el pasadete. Fluido aceitoso por el tallo, eh. No tardo a nada. Lo tendré listo en un periquete. Venga. Vamos a la obra. Mirad ahí está. Parece que está... Está con un destornillador. ¿Qué destornillador necesitas para engrasar? Ya está. Ala. No se parece en nada. Tup, tup, musiquillo. Esto no necesita una piedra de estas temporales para funcionar, eh. El cabrón. Estoy a tope de energía. A tope. El fulano este de verde. Anda, pero si habla. Ya le puedes dar las gracias. Pues no quiero. Pues hay, supongo que en esa casa te lo mereces. Sí, gracias. Y tal fulano verdoso. Está bien el nombre. De una bonita manera... Eh. Déjale. Es un rebelde. Aquí el chaval necesita transportar una cosa. Así que vamos a la obra. Sí, hombre. ¿Y qué más? Así estoy listo para dar el callo. Pero eso no quiere decir que vaya a hacerlo. Así. Me voy a tumbar a la Bartola. Hijo de perra. Tengo mejores cosas que hacer. Por no recibir órdenes de un crío. Tengo información para el amo. Acabo de salir nada más que para que reaccione el hijo de perra. Eso. Que puedes buscar el rotor. Pero yo ya sé dónde está. Así que no me hace falta. Sin embargo, no sé. Fácil lo llevar. Metido en la forja así. No cabe. Entonces el robot se pone súper palotro. Al ver a la robot. A la otra. Va de robot la cosa. Te damos fight. ¿Qué buscabas? Yo te lo busco. Pues ya nos hemos ganado el favor del robot. Por lo visto ahora sí que podemos transportar el que oportuno. Venga. Busquemos. Tú y yo has hecho una manita. Puedo detectar las ondas telepáticas que me te falle. Por algún motivo. Si se salgo hasta con que ya me llame, me acudirá el momento. Pero si son robots, ¿son ondas telepáticas? No sé yo. Será wifi. Será bluetooth. Si me puedes preguntarle al vidente de ahí. No quiero. No sé dónde está. Cojones. Me piden rastrear ya aquí. Por amor de Dios. Estoy dentro del edificio. Dejarme salir por lo menos antes de rastrear nada. Y por esto no me ha dado jamás de gratitud. Qué desagradecido. Desierto. No. ¿Dónde está el volcán? En la otra punta. Pues bueno. Me tiro por aquí mismo. A ver. Vamos. Espérate. A ver si puedo coger el turbo de ahí y llego ligeramente más rápido al máximo. Está forma. Con el pájaro casi no hay cosas que hacer. No sé yo. Tanto el pájaro, tanto el pájaro. No hay nada que hacer con él. O sea. Cuatro vuelos para que hay para allá. Venga. Esto quiere decir tú. Vamos para allá. Pues para allá que vamos. Encima del volcán que está aquí al lado. Sí. Quiero ir para allá. Vale. Por aquí. Puerto bombas me hacen falta. No. Tengo. Pero ya no me empieza a rastrear si está aquí al lado. Ahora ya está. Lo encontré. Confirmo que este es el rotor del molino. Que no sé cómo demonios se ha caído tan lejos. Y el sitio más cercano era al bosque. Supuestamente al molino donde estaba. El robot está disponible para recogerlo. Desea al amor que lo llame. Pues venga. Muy bien. Vamos. Y sea el robot. El silbido. La musiquilla. Fai de mis amores. Lamento la tardanza. Es esto. Venga. Yo lo cojo. Aparta. Hostia. Tampoco parece que pesara mucho la mierda esa. Yo lo estoy cargando. No. No. Si llevo 20 bombas. Nadie sabe cómo. Eso lo puedo llevar también. Sugiero regresar a Celestea. Es que no sobra esa conversación. Sugiero que volvamos. Pues ya volveré cuando yo quiera. Si no se va a mover de ahí el robot. Vamos a Celestea. Otra vez para arriba. Una cosa que a mí no me gusta mucho del juego. Me da siguiendo el robot. Que no sé. Relleno no las artificialmente. Porque ya me dirás tú que necesidad había de tener que buscar la cosa esta. O ahí va. Que opción. Menos mal. No. Ha vuelto el solo. Ah bueno. Caigo directo aquí. Pues mejor. Aquí lo tienes. Arreglámelo. Aquí os dejo el rotor. Ponk. Y por favor ya está el fin del mundo. Venga. Pues ve este yendo ya. Vale. Está tardando. Me cae bien el robot ese. Ya. Si va a que ha hecho el rotor con una sorpresa. Pero no puede ser. Si es el rotor del molino. Te sorprendes más de que hayamos encontrado el rotor que no de que el robot de ese lo haya arreglado por fin. Pero bueno. Esto por aquí. Esto por allá. Así funciona. Había que engancharlo nada más. O sea. He visto puzles del Resident Evil de enganchar una cosa a otra más difíciles que eso. Ya está. Gorrión. Me llama Gorrión el tío este. Si quieres gear el molino tienes que arreglar otra para moverla. Ahí va mi parienta. Tenía que arreglar. Venga. Bueno. Ve este yendo ya. Ahora por fin. Puedo. Fuera de aire. Ahora puedo girar esto también. Por el camino más largo. Y por esto. Si suelto el A aquí. No. Ya. Otra vez tenía que mover la mano del escudo. Qué sensible. Media hora más tarde. Un poquito más. Ahí. Un poco más. Ahí. Ahí. ¡Uf! Madre mía. Estoy sudando. De tener que girar la cosa. Fíjate el diseño del usuario. Ya está claro que hay que tocar el arpa. ¿A dónde miras, Link? Vamos. Por aquí puede ir más rápido. Sí. Ahí. Madre de Dios. No sé ir. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya podemos ir. Maldita sea. Sube, sube. Sigue subiendo. A ver. Arpa. Hacer el limpiecito un poco con el arpa. Funciona. Hola. Me ajustó cuando iba a dejar de tocar. Ahora es cuando ha ido. Símbolo de la trifuerza. Este de todas las celdas. Hombre, Fai. ¿Cuánto tiempo sin salir a dar el coñazo? Ah, vale. No. Tocar el arpa. Y Fai canta para mí. Bueno, esto... Va un poco regular. Aunque parece que lo está haciendo. Pero fíjate en la mano de Link. Estas le dan espasmos de vez en cuando. Perfecto. Una obra de arte. Eso no tiene nada que ver con lo que yo he hecho. Eso es súper raro. Ver la cara de... Siempre tienen la boca en la misma posición. Y dice... Parece que... Parece que lo estuviera dando un ataque al corazón. Y... Me muero. Un puñetero robot este de la Fai, macho. Menos mal que no vuelve en ningún otro Zelda. Pero supuestamente, cronógicamente... No sé si visteis en... Salió una línea temporal de los celdas. Y este es el primero de todos. Y luego en el Ocarina of Time pasan muchas cosas. Y no sé... Y se divide en tres, por algún motivo. Tres universos paralelos. Pero es otra historia. Y... Por lo visto, bueno. Este es el origen de todo, pero... Pero... No sé yo qué decirte. Bueno, lo bueno es que Fai no vuelve a salir. O sea... Con eso me vale. Pero bueno, o sea de Navi, que es peor. Aunque las dos están ahí, ahí, eh. Y para darte el indicio de señal que la edición de salud... Y la clave para dar las llamas. Sugiero investigar... Que sí, hombre. Si es como... Veste para allá, ¿no? Hay otra. A ver, ¿por dónde salto? Por aquí.